Me cuentes, o sea, bueno, disputar la final, ya sabemos el resultado, pero más allá de eso, o sea, cómo te sientes de estar jugando y bueno, cuáles son tus nuevos pasos ahora. ¿Nombre y apellido? Alejandro Chizoy. Cuéntame cómo te sentiste, bueno, a disputar esa final, lo dieron todo allí, cuéntame un poco acerca de esa experiencia. No, pues nos esforzamos y la verdad no sé, Dios, los árbitros afectaron un poco en el juego, pero dimos lo que pudimos. Bueno, ¿y cómo es ese trabajo con los demás muchachos, con el entrenador? ¿Cómo es ese trabajo aquí en el San José de Calazán? No, es muy bueno, pues, la verdad, nos llevamos muy bien con el entrenador y nos entendemos todos, mucha comunicación. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Cuál es tu sueño como futbolista? Yo llevo jugando seis años como futbolista aquí en el Colegio de San José de Calazán y me ha gustado desde chiquito, mi ídolo es Messi y la verdad me apasiona jugar fútbol y ser jugador profesional. Bueno, mándale un mensaje a todos esos chamos que también se quieren integrar a jugar con ustedes, ya sea con el Calazán o cualquier equipo. Bueno, les digo que le echen y que sigan para adelante. Saludos. Chao. Gracias. Gracias.